No paran las muertes en Soledad. La víctima más reciente fue Víctor Manuel López Rodríguez de 20 años con discapacidad motora, quien recibió varios disparos en el barrio La Central, en donde lo que va de este mes ya van dos muertes. La comunidad está desesperada y pide acciones para atacar la violencia de manera contundente. Bueno, la inseguridad en el municipio de Soledad está bastante desbordada, pues las autoridades, aunque realizan patrullajes, los delincuentes no respetan de cuarentena, no respetan de toque de queda y se siguen presentando homicidios, atracos y todo acá en este municipio, como si nada en el mundo hubiera pasado. Con este crimen ya van cinco muertes en los últimos días en el municipio y pese a la medida de toque de queda, la inseguridad y la violencia se suman a la preocupación de los soledeños en el tiempo de la cuarentena.